Los cursos 10, 11, 12 de febrero, fin de semana largo de carnaval. Estamos trabajando mucho para que todo salga bien. Como el año pasado, van a ser en el acceso Perón. Apostamos a un corso de la vecindad, de la comunidad, con nuestras murgas, nuestras batucadas, con nuestras carrozas, nuestros carros. Algunos motivos van a venir de afuera, algunos del INCOL, que ya hemos estado acordando con ellos. Pero bueno, la idea es un corso comunitario. Estamos trabajando mucho, el lugar funciona muy bien, ya lo probamos el año pasado. Esperamos, como siempre, el acompañamiento de los vecinos y también a todos aquellos que quieran disfrazarse o armar un carro, o una carroza, o una batucada, o un grupo rítmico, o una murga, o una comparsa, que tenemos abierta la inscripción hasta el 31 de enero. A partir de allí, bueno, cortamos la inscripción porque ya tenemos que empezar a trabajar en el armado de la caravana, en cómo va a funcionar el corsódromo, qué motivos vamos a tener. Así que aquel que anda medio remolón y está pensando a ver si hago o no hago, bueno, los esperamos con todo gusto. Y pasen por aquí, por la Dirección de Cultura, que nosotros estamos para facilitar esa tarea, de armar un motivo para poder ir al corsódromo de Trenquelabuque.